El número 5 Memo ¡Memo! 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 Señores, tengo que hacer un poquito de silencio en esta categoría para poder avisar Silencio Avanzar porque estamos cortos de tiempo ¿Qué tan importante es para ti esta corona y por qué? ¿Qué tan importante es para ti ¿Qué tan importante es para ti esta corona y por qué, Brigitte? Muy buenas noches distinguido ponente del jurado y muy buenas noches una vez más querido público Mi nombre es Brigitte ¡Memo! ¡Memo! Acerca de la pregunta esta es mi respuesta El concurso de mis luchos es muy importante para mí como una experiencia más en la que yo pueda aprender y brindar lo mejor al público Es una corona muy importante porque ya tiene una trayectoria muy grande aquí en Queens con todos nosotros los latinos Gracias ¡Memo! 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 ¡